Señoras y señores, se ha asociado en este humilde equipo, que este grupo de valientes, yo no le puedo llamar directiva, le puedo llamar un grupo de valientes y partecos, porque hemos, si no hemos llorado con este equipo, es porque Dios es grande, pero nos ha costado, porque el tema económico, por la pandemia, nos ha dejado de rodillas. Y a ustedes todos los que están acá, porque hagan a nuestro pueblo, y tienen el derecho de tener un equipo, siquiera, que nos estén representando. Creemos esto lo humanamente posible, porque el fútbol no desaparece, y de este pueblo tan lindo como es mi pala. Y por eso, agarré esa renta, porque he sido apoyado por un grupo de valientes, no un grupo de directiva, un grupo de... Y todos vamos a responder, hasta el fin. Estamos a la cuenta de tres, levantaba la mano, su guitarra, y todos decimos, hasta el fin. A la cuenta de tres, uno, dos, tres, ¡como y pula! ¡Qué es el acta de cuerpe Rosco! ¡Muerte Rosco! ¡Music! ¡Music! ¡Sépecta! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Al inicio del torneo apertura de la Liga Segunda División Sí, agradecerte por la oportunidad que me das de dirigirme a la afición y parteca Este es un preámbulo para ir a enfrentar a Jocotá el domingo Los muchachos compenetrados en lo que tenemos que ir a hacer Más pensando en nosotros que en ellos Esperando en Dios que lo que hoy se hizo nos sirva de base para irlo a poner en práctica a Jocotá Se jugaron tres partidos durante esta preparación de pretemporada ¿Cuál es su conclusión, general? Sí, la verdad que satisfecho, más cosas buenas que malas A pesar de que los muchachos empiezan a soltar de poco en poco Hicimos un trabajo muy duro de pretemporada Pero van a ir soltando Hoy se pudieron dar cuenta del fútbol fluido que hicieron Tuvimos oportunidades, tuvimos llegadas Nosotros estamos dispuestos con el equipo a ir a proponer Onde tenemos que ir a proponer, ¿verdad? Siendo honestos, profe ¿Qué va a dar este equipo? ¿O hasta dónde cree usted que puede llegar con este plantel en este torneo? Nos hemos propuesto una meta para empezar Que es clasificar Es un equipo que va a dar batalla Es un equipo que va a dar lucha Es un equipo que no se va a quedar por ganas Estoy preparándolos psicológicamente para luchar balón a balón Y eso espero el equipo Solo que necesitamos el apoyo de esta gente, ¿verdad? Una semana para definir y detallar ya el once inicial Sí, la verdad que ahí estamos luchando día con día Todos vienen picando piedra fuerte Ya les dije a todos que nadie tiene comprado un puesto Que cualquiera puede ser titular en cualquier momento Cualquiera puede entrar en el cambio en cualquier momento Y eso es importante Y lo más importante, valga la redundancia del caso Es que más que un equipo, somos una familia ¿Satisfecho con el resultado, profe? Sí, la verdad que no me interesa el resultado Pero a la larga es algo que te va sirviendo psicológicamente Y estamos en la lucha de trabajar día con día Para ir a sacar resultados, ¿verdad? Todos somos uno Y todos con y para Hasta el fin